El primer caso de suicidio en el mes de julio y 95 del año 2022 se registró el recién concluido fin de semana en el municipio de Gómez Palacio. La víctima es Roberto N. de 28 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Héctor Mayagoitia de la referida demarcación y cuyos restos fueron localizados por su propia madre. La información indica que la mujer fue a buscarlo para que acudiera junto a ellos y al entrar a su cuarto lo encontró ya inconsciente, por lo que pidió ayuda de otros familiares. Entre ellos, intentaron brindarle los primeros auxilios al tiempo que solicitaban la presencia de apoyo médico, pero nada se pudo hacer por salvarlo. Este se convierte así en el primer caso del mes de julio, en un año en el que ya suman 95 suicidios en territorio duranguense y en el que el recién concluido junio acabó con 24 casos. Es de apuntar que además hay otros tres hechos en investigación en los que se busca determinar científicamente si son o no casos de suicidio. Con imágenes de Martín Alarcón, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.